¿Sí? Bueno, yo nací en 1934, el 15 de abril, y fui la primer nieta de la familia Terán. Entonces, me piso mucho a mis abuelos. ¿Su nombre? Me llamo Presencia Terán Carranza. Mi mamá se llamaba Simona Carranza y mi papá se llamaba Guadalupe Terán, Casas. Entonces, pues, como mi mamá se enfermó, a mí mi abuela me crió. Ah, muy bien. Entonces, pues, yo fui la consentida de los abuelitos. Aunque nacieron más niñas que siguieron de mí, pero, este, murieron a los 5 años. Ay, nos dio a las dos, a Arampión, yo salí y yo salí.